de la estación de policía 16 presos se fugaron de la estación de policía del barrio Santander de Medellín. Aproximadamente a las 4 de la mañana, los internos lograron huir por la terraza de la estación. Dentro de los fugados está alias Monopepe, uno de los más buscados de la ciudad. Por esta terraza se fugaron los 16 internos de la estación de policía Santander. Según las autoridades, estas personas habrían estado durante varios días limando la reja que lleva a sus celdas para lograr la huida. En medio de la madrugada y aprovechando no solo el silencio, sino la oscuridad, lograron irse. Rompieron los barrotes del techo donde aprovechando la oscuridad de la madrugada proceden a fugarse. Debo decirle que en estos momentos estamos con todas nuestras capacidades de policiales en la búsqueda y recaptura de estos delincuentes. Entre los fugados estaría alias Monopepe, por quien ofrecieron recompensa y quien fue cabecilla de la banda delincuencial La Raya. En esta estación de policía que tiene capacidad para 20 personas, hay cerca de 80 hombres detenidos y bajo condiciones no óptimas, lo que facilitó la huida. Tenemos mil ochocientos treinta y nueve detenidos en veinticuatro estaciones de policías. Las estaciones de policía tenemos la capacidad para 255 detenidos, son salas de reflexión, las hemos ido adecuando para contener esta situación. Las autoridades continúan en los operativos de búsqueda para lograr la recaptura de estos 16 internos.